¡Ay, Radio Guarachita, caramba! ¡Cuánto romo! ¡Cuánta brugalita! Sabes que Radio Guarachita fue una de las emisoras que más servicio le dio a la población dominicana. Y una vez yo me perdí y me fui a caminar por ahí. Mi mamá fue al destacamento de la policía, dijo y después fue a Radio Guarachita a anunciarle que su hijo se la había perdido. Cuando yo llegué a la casa era andando, pero yo estaba. Y había un grupo de gente ahí pensando que a mí me había pasado algo. ¡Qué enojada me dijo! ¡Me enojé bastante! Pero Radio Guarachita siempre la tendré presente porque Radio Guarachita era la que tocaba siempre este tipo de música, la bachata, esa raíz que decían que esa era una emisora para guardia. Y ahora, ¿cuánta gente que no son guardia bailan bachata y escuchan bachata? ¡Continuamos con más música en tu emisora favorita, en tu emisora favorita! ¡Continuamos con más música en tu emisora favorita, en tu emisora favorita, en tu emisora favorita, en tu emisora favorita! ¡Continuamos con más música en tu emisora favorita, en tu emisora favorita, en tu emisora favorita, en tu emisora favorita, en tu emisora favorita! ¡Continuamos con más música en tu emisora favorita, 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 en tu emisora Para el color de tu piel, para el mar con ceriza a la vez Esta noche, esta noche, de tus labios la piel Y el latir de tu ser, yo te lo entrego Esta noche, esta noche, de tus brazos roger Y esta noche será el placer, y esta noche su nacer Y el latir de tu piel, y el latir de tu piel Este amor y placer, esta noche Esta noche, este amor y placer, esta noche Hasta el latir de tu piel, y el latir de tu piel Esta noche, este amor y placer, esta noche Serás mi mujer y por siempre feliz seré Esta noche, esta noche Y el latir de tu piel, y el latir de tu piel Esta noche he bañado en tus encargos Con tus obras que te amo Y que siempre tu luz será Aquí está su movimiento Que nadie va a poder poner con la vida ¡Viva el campo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!